Estaban todos unánimes en ruego y oración ¡Alá vale! Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, ánimes en ruego y oración Señor, adoraré Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Lléname, lléname, Señor Espíritu Santo, lléname, lléname de poder ¡Oh, gloria a tu nombre! Lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Lléname, Lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Estaban todos unánimes en ruego y oración Lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Alábales y alabaste irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas caerán Alábales y alabaste irá bien Alábales y alabaste irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas caerán Cuando Salomón estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Cuando Salomón estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Los sacerdotes no podían iniciar Y la nube de Jehová estaba sobre ellos Y la nube de Jehová estaba sobre ellos Y la nube de Jehová estaba sobre ellos Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube está cayendo aquí Y esta misma nube estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Alábales y alabaste irá bien Está cayendo aquí y esta misma nube está cayendo aquí. Los sacerdotes no podían ministrar y la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar y la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esta misma nube está cayendo aquí y esta misma nube está cayendo aquí. ¡Oh sí, señores! ¡Y esta misma nube está aquí! Y esta misma nube está cayendo aquí y el día de Pentecostés. Habían ciento veinte buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés. Habían ciento veinte buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino quien correció y aquel aposentó el Espíritu se llenó. Y de repente se sirvió y aquel aposentó el Espíritu se llenó. El Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. El Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. El Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. El Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó, del Espíritu se llenó. Cuando para vos dejó ir al pueblo, Moisés los dio por el desierto. Cuando para vos dejó ir al pueblo, Moisés los dio por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos. Le día columna de nube, de noche columna de fuego. Le día era nube, de noche era 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 fuego. Cuando para vos dejó ir al pueblo, Moisés los dio por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos De día era lluvia, de noche era fuego De día y de noche Jehová lo sustentó Aquí está el espíritu vivido, aquí está el espíritu de amor Aquí está, oh gloria a tu nombre Señor Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo tu ser Apodérate, oh gloria a tu nombre Señor Apodérate de todo tu ser Aquí está el espíritu divino Aquí está el espíritu de amor Aquí está el espíritu divino ¡Aleluya! Aquí está el espíritu de amor Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo tu ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo tu ser Llegó, llegó Jesús el Nazareno Llegó, llegó Jesús el Nazareno Perdonando pecados, sanando a los enfermos Perdonando pecados, sanando a los enfermos Llegó, llegó Jesús el Nazareno Llegó, llegó Jesús el Nazareno Perdonando pecados, sanando a los enfermos Perdonando pecados, sanando a los enfermos Perdonando pecados, sanando a los enfermos Por mucho tiempo el enemigo ha querido Detener esta obra que es de Dios Por mucho tiempo el enemigo ha querido Detener esta obra que es de Dios Y no podrá, porque esta obra está en las manos de Jehová Pero no ha podido y no podrá Porque esta obra está en las manos de Jehová Grandes puertas se abrirán Su poder descenderá Esta obra avanzará Para la gloria de Jehová Grandes puertas se abrirán Su poder descenderá Esta obra avanzará Para la gloria de Jehová Por mucho tiempo el enemigo ha querido Detener esta obra que es de Dios Por mucho tiempo el enemigo ha querido Detener esta obra que es de Dios Pero no ha podido y no podrá Porque esta obra está en las manos de Jehová Si Señor lo digo gloria de Jehová Por mucho tiempo el enemigo ha querido y no podrá Luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré Yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Díselo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y se lo haré Yo llegaré Y no me vencerás Y aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé Yo marcharé Aunque de las luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré Yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte contigo Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás 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 Porque ando con el Rey 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 Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te regreso a la nación en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré y no me vencerás Y no me vencerás, y no me vencerás Porque ando con el rey Pero no ha podido y no podrá Porque hasta ahora están las manos de Jehová Pero no ha podido y no podrá Porque hasta ahora están las manos de Jehová Grandes puertas se abrirán, su poder descenderá Esta obra avanzará para la gloria de Jehová Y se lo dirá, su poder descenderá Esta obra avanzará para la gloria de Jehová Grandes puertas se abrirán, su poder descenderá Esta obra avanzará para la gloria de Jehová Oh, gloria a su nombre, Señor Grandes puertas se abrirán para tu obra, Señor Gloria al nombre de Jesús Adora y alaba Gloria al Señor Aleluya